Lo llaman vigilancia de la muerte, el periodo previo a la ejecución de un preso condenado. Es un tiempo de aislamiento y espera mientras el preso cuenta las últimas horas de su vida. ¿Qué pasa por su mente en esos últimos momentos? ¿Reflexionan sobre sus actos o mantienen la esperanza de un milagro de última hora? En este vídeo veremos las últimas horas de los condenados a muerte en su último día en la Tierra. Ted Bundy. Ted Bundy es un famoso asesino en serie y violador considerado uno de los criminales más famosos del siglo XX. Entre 1974 y 1978, Bundy se dedicó a agredir sexualmente y matar a varias mujeres en distintos lugares, como Washington, Oregón, Colorado, Utah y Florida. En 1979 y 1980, Bundy se sometió a dos juicios en los que se representó a sí mismo. Había asistido a la Facultad de Derecho durante unos años, por lo que sabía cómo desenvolverse en un juicio. Siempre se mostraba tranquilo, confiado y despreocupado durante el contrainterrogatorio. No obstante, las pruebas que se presentaron contra él eran irrefutables, por lo que a finales de 1979 fue condenado a muerte en dos ocasiones. Pero ese no fue el final para Ted Bundy. En 1980, se sometió a otro juicio por el asesinato de Kimberly Leach, de 12 años, que fue su última víctima en Florida. Allí fue condenado a muerte por electrocución por tercera vez. Bundy pasó casi una década en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Florida, también conocida como Prisión de Stark. Como es habitual con los condenados a muerte, intentó apelar su sentencia varias veces, pero mientras seguía apelando, empezó a conceder entrevistas. En estas entrevistas, Bundy hablaba de los crímenes y de sus procesos mentales, aunque se aseguraba de hablar en tres si la persona. Hablaba de su carrera como ladrón y confesaba que la mayoría de sus propiedades de valor eran robadas. Se deleitaba en el hecho de que si quería algo, salía y se lo llevaba sin pagar. Es muy probable que esta mentalidad influyera en su decisión de violar y asesinar a sus víctimas. Salía y se llevaba brutalmente a la mujer que quería, aunque fuera sin su consentimiento. Cuando se fijó la fecha de su ejecución, para el 2 de julio de 1986, Bundy decidió que había llegado el momento de confesar todos sus crímenes. Confesó a dos detectives que había matado a 30 mujeres, aunque algunas personas creen que es responsable de los asesinatos de más de 100 mujeres. Les contó cómo volvía a visitar los lugares donde asesinaba a las víctimas y realizaba actos sexuales con sus cuerpos en descomposición, y lo hacía durante días, hasta que ya no podía más. Por horripilante que parezca, la necrofilia no era lo único increíble que hacía Bundy. También confesó que solía cortar la cabeza de algunas de sus víctimas con una sierra de arco y llevarse las cabezas a casa, como una especie de trofeo. Después de un par de retrasos, la fecha de ejecución de Bundy se fijó para el 24 de enero de 1989. Para su última comida, no hizo ninguna petición especial y le dieron la comida normal de la carcel, que era filete, huevos, patatas fritas y tostadas. Sin embargo, perdió el apetito y no fue capaz de tocar la comida. En su última noche con vida, cientos de personas acamparon fuera de la prisión, vitoreando y anticipando su muerte. Dentro de la prisión, Bundy se resignaba a su destino, por lo que hizo dos últimas llamadas telefónicas a su madre para darle el último adiós. Las últimas palabras del famoso asesino fueron, Me gustaría dar mi amor a mi familia y amigos. Fue ejecutado por electrocución a las 766 AM con 42 personas presentes para presenciar su muerte. En cuanto se confirmó su muerte, las personas que esperaban la noticia frente a la prisión lanzaron fuegos artificiales y bailaron de alegría. Tras la ejecución de Ted Bundy, su cuerpo fue trasladado a la oficina del médico forense para realizarle la autopsia. Se le extrajo el cerebro y se entregó a los científicos, que lo examinaron en busca de cualquier anomalía que pudiera haber dado lugar a sus horribles actos. Por último, el cuerpo de Bundy fue incinerado a petición suya, y sus cenizas fueron esparcidas en las montañas Cascade de Washington, el mismo lugar donde se deshizo de los cadáveres de algunas de sus víctimas. La infancia de John Gacy fue problemática, ya que la relación con su padre era tensa. Su padre, que era alcohólico, solía abusar física y emocionalmente de él, de sus hermanas y de su madre. Al crecer, es posible que Gacy tuviera problemas para entender su sexualidad, ya que se sentía atraído por los hombres, pero vivía en una sociedad que era en gran medida homófoba. Ante este reto, Gacy siguió adelante y se casó. A continuación, se trasladó a Waterloo, Iowa, donde la familia de su mujer era propietaria de tres restaurants, y se convirtió en gerente. La vida de Gacy parecía perfecta hasta mayo de 1968, cuando fue acusado de agredir sexualmente a dos niños pequeños. Ese fue el comienzo del viaje de Gacy por un camino malvado, que acabaría conduciéndole a un final prematuro. En noviembre de ese año, se declaró culpable de un delito de sodomía y fue condenado a diez años de prisión. Al mismo tiempo, su mujer se divorció de él y se marchó con sus hijos. Durante su estancia en prisión, Gacy se convirtió en un presomodelo, y tras cumplir 18 meses de su condena, fue puesto en libertad condicional en junio de 1970. Nada más salir de la cárcel, Gacy volvió a Chicago, donde había nacido, para empezar de nuevo su vida. Gacy hizo un buen trabajo, fundó una empresa de éxito, se casó, fue a la iglesia y era conocido por organizar fiestas muy elaboradas. Sin embargo, existía un lado malvado en él que acechaba en la oscuridad, esperando a ser desatado. La repentina desaparición de un niño llamado Robert Peast en diciembre de 1978 dio lugar a una investigación que acabaría con la detención de John Gacy. Resultó que Gacy había estado atrayendo a niños a su casa, tras lo cual abusaba sexualmente de ellos y luego los mataba. Gacy fue finalmente detenido el 22 de diciembre de 1978, tras lo cual confesó los asesinatos de unos 30 o más niños. Tras escuchar la confesión, la policía registró su casa y encontró 26 cadáveres escondidos en un sótano. El juicio de Gacy comenzó en febrero de 1980 y se le acusó de 33 asesinatos. Fue declarado culpable de los cargos de asesinato, así como de agresión sexual y condenado a muerte. Gacy pasó 14 años en el corredor de la muerte del centro penitenciario de Menard. El aislamiento que supone estar en el corredor de la muerte le llevó a empezar a pintar. Pintaba payasos, calaveras, su casa y pájaros. Sus cuadros llegaron a exponerse y venderse en subastas. Por interesante que pueda parecer, no era lo único que le interesaba a Gacy. Leyó una amplia gama de libros de derecho y acumuló los conocimientos que necesitaba para solicitar numerosas apelaciones. Sin embargo, sus conocimientos y apelaciones no sirvieron de nada para salvarlo, ya que en octubre de 1994 se fijó la fecha de ejecución para el 10 de mayo de 1994, el día antes de su ejecución, Gacy fue trasladado al centro correctional de Stateville, donde tendría lugar la ejecución. Gacy pasó la tarde con su familia en un picnic, celebrado en los terrenos de la prisión. Para su última comida, Gacy pidió un cubo de pollo de KFC, una docena de gambas fritas, patatas fritas, fresas frescas y una Coca-Cola light. Por la noche, recibió la visita de un sacerdote católico, que le dio la extrema unción justo antes de que lo escoltaran a la cámara de ejecución. Mientras Gacy preparaba su mente para morir, una multitud se congregaba fuera del centro correccional de Stateville, esperando su ejecución. La mayoría se alegraba de que el reino del mal de Gacy llegara a su fin. Después de ser atado a la silla de ejecución, las supuestas últimas palabras de Gacy fueron «bésame el culo», pero un abogado que estaba presente argumentó que estaba hablando con un funcionario de prisiones. Finalmente, Gacy fue ejecutado mediante inyección letal. En cuanto se confirmó su muerte, le extrajeron el cerebro y se lo entregaron a Helen Morrison, testigo en el juicio de Gacy. Ella había entrevistado a Gacy y a otros asesinos en serie con la esperanza de encontrar rasgos de personalidad comunes en los sociópatas violentos. Finalmente, el cuerpo de Gacy fue incinerado. Aileen Wuornos Aileen Wuornos nació de una madre menor de edad que la abandonó con sus abuelos. A los 11 años, Aileen ya vendía su cuerpo en la escuela a cambio de drogas, comida y cigarrillos. Desde muy pequeña se vio envuelta en transacciones sexuales, por lo que decidió hacer de ello una carrera, convirtiéndose en prostituta. Antes de convertirse en asesina en serie, Aileen tenía un largo historial delictivo y fue detenida varias veces por diferentes motivos, incluidos robos. Entre los 14 y los 22 años, Aileen había visto lo peor que el mundo podía ofrecerle. Y había intentado quitarse la vida un total de seis veces, pero siempre fracasó. Mientras trabajaba como prostituta, Aileen desarrolló un hambre de sangre y la desató contra los hombres. Entre 1989 y 1990, asesinó a siete hombres de entre 40 y 65 años y llegó a ser conocida como la damisela de la muerte. Finalmente, Aileen fue detenida en Florida y acusada del asesinato de seis hombres. Durante su juicio, Wuornos afirmó que los asesinatos se cometieron en defensa propia, ya que estaba siendo agredida sexualmente por los hombres. Aunque se dijo que padecía trastorno límite de la personalidad y trastorno antisocial de la personalidad, Aileen no fue exonerada. La fiscalía argumentó que había cometido los asesinatos para obtener beneficios económicos. En febrero de 1993, Aileen había sido condenada a muerte seis veces por todos los asesinatos, excepto uno. Desde su encarcelamiento hasta el momento de la ejecución, Aileen pasó 12 años en el corredor de la muerte. La estancia de Wuornos, en el corredor de la muerte, estuvo llena de altibajos, ya que empezó a hacer afirmaciones extrañas. En 2002, empezó a acusar a las matronas de la prisión de añadir saliva, orina y suciedad a su comida. Afirmó que los funcionarios de prisiones se esforzaban por frustrar su deseo de suicidarse antes de la ejecución. A la larga, Aileen se quejó de una larga lista de cosas, como la baja presión del agua, el mojo en su colchón, las esposas apretadas y muchas más. Estas quejas constantes sobre sus condiciones de vida pueden haber sido una estratagema para sacarla del corredor de la muerte, o un intento de comerse un indulto. Pero sea como fuere, esta táctica nunca funcionó. En las semanas previas a su ejecución, Aileen concedió entrevistas en las que declaró que su mente estaba torturada. También habló de cómo se sentía por la forma en que estaba siendo retratada en los medios de comunicación. Aileen sentía que había sido injustamente retratada como un monstruo y también como una asesina a sangre fría sin ningún respeto por la vida humana. Aileen fue ejecutada mediante inyección letal el 9 de octubre de 2002. Para su última comida, solo pidió una taza de café. Las últimas palabras que pronunció fueron Sí, solo me gustaría decir que estoy navegando con la roca y volveré, como el día de la independencia, con Jesús. El 6 de junio, como en la película. La gran nave nodriza y todo eso. Volveré, volveré. Aileen fue la segunda mujer ejecutada en Florida desde la reinstauración de la pena de muerte, en 1976. Tras la ejecución de Aileen Wuornos, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas se entregaron a su amiga de la infancia, Dawn Botkins, que había permanecido unida a ella a pesar de sus crímenes. Botkins llevó las cenizas a Michigan y las esparció bajo un árbol. Cuando estaba viva, a Aileen le encantaba escuchar el álbum Tiger Lily, de Natalie Merchant, y pidió que en su funeral se tocara una canción del disco. Su petición fue aceptada. Bárbara Graham A los 22 años, Bárbara Graham ya trabajaba como prostituta en un burdel, donde se introdujo en el juego y el consumo de drogas ilegales. Hizo amistad con conocidos delincuentes y expresidiarios empedernidos, que la introdujeron en todo tipo de actividades delictivas. Tras tres fracasos matrimoniales, Bárbara se casó con Henry Graham en 1953. Trabajaba como camarero, pero era un delincuente de poca monta adicto a las drogas. Bárbara pronto se hizo amiga de los amigos de su marido, que también eran delincuentes. En poco tiempo, empezó a salir con gente como Jack Santo y Emmett Perkins. La amistad de Bárbara con Jack Santo y Emmett Perkins la llevaría a cometer sus peores crímenes y a la muerte. A medida que su amistad florecía, Bárbara comenzó un romance con Perkins. Él le contó sus planes para robar a una anciana que supuestamente guardaba grandes sumas de dinero y joyas caras en su casa. Cuando su plan estuvo listo, Bárbara, Santo, Perkins y otros dos cómplices fueron a la casa de la mujer, la pusieron patas arriba, le dieron una paliza y la dieron por muerta. A pesar de sus esfuerzos, el robo fue infructuoso, ya que no encontraron dinero, pero habían cometido un delito grave que llevó a la policía directamente hasta ellos. Durante el juicio, Bárbara mantuvo su inocencia, pero las pruebas presentadas contra ella, incluidos los testimonios de los testigos y las pruebas físicas, condujeron a su condena. En el Tribunal de la Opinión Pública se la apodó Bloody Babs, Babs la sangrienta, debido a la gravedad del asesinato y a su falta de remordimiento. En 1955, Bárbara, Santo y Perkins fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a muerte. Bárbara hizo esfuerzos por apelar su caso, pero todos fracasaron, y su fecha de ejecución fue fijada para el 3 de junio de 1955. El día antes de su ejecución, Bárbara fue trasladada a la prisión estatal de San Quintín, donde tuvo lugar la ejecución. La mayor parte del tiempo se sintió inquieta, paseándose de un lado a otro en la celda de la cámara de ejecución. Era una celda pequeña y solo podía dar cuatro pasos entre la pared y la puerta. Más tarde, recibió la visita del alcaide de la prisión, que se sentó con ella mientras conversaban tranquilamente. Era como si supiera que estaba aterrorizada y estuviera decidido a ayudarla a calmarse. Antes de abandonar su celda, el alcaide ordenó a los funcionarios de la prisión que sirvieran a Bárbara todos los batidos dobles de chocolate que quisiera. Por lo que sabemos, Bárbara no consumió más que batidos la noche anterior a su ejecución. La mañana del 3 de julio, Bárbara desayunó un helado de chocolate caliente. Le aterrorizaba la idea de ser ejecutada y se sabe que expresaba abiertamente su incredulidad ante la situación. Su ejecución en la cámara de gas estaba programada para las 10 de la manana, pero se retrasó hasta las 11.30 cuando la propia Bárbara empezó a protestar por los retrasos. Bárbara fue conducida a la cámara de gas, donde pidió que le vendaran los ojos porque no quería ver las caras de los observadores. Sus últimas palabras fueron La gente buena siempre está tan segura de tener razón. Pero cuando le aconsejaron que respirara hondo para facilitar el proceso de la muerte, ella replicó diciendo ¿Cómo demonios vas a saberlo? La ejecución fue presenciada por 30 personas, entre periodistas y guardias de la prisión. Su marido, Henry, reclamó su cuerpo, que fue enterrado en el cementerio Mount Olivet, de San Rafael, California. Carlton Gary es un asesino en serie estadounidense que presuntamente violó a nueve ancianas y mató a siete de ellas entre 1977 y 1978. Durante la mayor parte de su vida, Gary estuvo en prisión por uno u otro motivo, pero era la persona menos sospechosa de los asesinatos de estas mujeres. En el momento de su detención, en diciembre de 1978, Gary estaba implicado en un robo en Carolina del Sur. Confesó el robo y fue condenado a 21 años de prisión. En marzo de 1983, apenas cinco años después de cumplir su condena, Gary se fugó y permaneció prófugo durante un año antes de ser detenido de nuevo. Las investigaciones sobre los asesinatos de aquellas ancianas, a manos de un asesino en serie, que había sido etiquetado como el estrangulador de las medias, dieron un giro diferente cuando nuevas pruebas condujeron a las autoridades directamente hasta Gary. Habían encontrado un arma y una huella dactilar coincidentes que demostraban que era el asesino en serie que había estado aterrorizando a la ciudad de Columbus, Georgia. Encontrar su juela dactilar en una escena del crimen podría haber sido una coincidencia, pero no fue así porque las huellas dactilares de Gary se encontraron en cuatro escenas del crimen diferentes. Gary fue acusado de los asesinatos en mayo de 1984 y aunque admitió que efectivamente estuvo en las casas de esas mujeres, insistió en que él no había cometido los asesinatos y que otra persona había matado a las víctimas. A pesar de los intentos de Gary por mantener su inocencia, el caso de la fiscalía contra él era sólido y, con todas las pruebas en su contra, fue declarado culpable y condenado a muerte por tres de los siete asesinatos en agosto de 1986. Como condenado a muerte, Gary estaba recluido en una celda de dos por dos metros, donde pasaba la mayor parte del tiempo en soledad. Como es habitual para los condenados a muerte, se le permitía hacer una hora de ejercicio al día y su celda tenía un televisor y una radio para hacerle compañía. Con el paso de los años, Gary se interesó por el arte y empezó a mostrar su talento artístico. Se pasaba el tiempo haciendo a mano tarjetas de Navidad y cumpleaños para la gente. Aparte del arte, la vida de Gary dio un giro positivo cuando se casó en 1996. Conoció a su novia a través de un grupo de la iglesia que visitaba a menudo a los presos. No solo se casó, sino que adoptó a la hija de la mujer. A pesar de estar entre rejas, Gary amaba a su esposa y formó un estrecho vínculo con su hija adoptiva. Durante mucho tiempo, Gary tuvo la esperanza de que algún día lo exonerarían, pero ese día nunca llegó. Apeló varias veces durante años, pero el veredicto seguía siendo el mismo. El 16 de diciembre de 2009, a unas cuatro horas de su ejecución, las esperanzas de Gary de ser exonerado se reavivaron cuando el Tribunal Supremo de Georgia suspendió su ejecución. Esto se hizo porque el tribunal quería determinar si era necesario realizar pruebas de ADN para demostrar su inocencia o culpabilidad de los crímenes. Lamentablemente para Gary, todas las esperanzas se desvanecieron definitivamente en febrero de 2018, cuando se fijó una nueva fecha de ejecución para el 15 de marzo de 2018. Durante sus últimos preparativos, antes de su ejecución, Gary se negó a comer su última comida. También rechazó la oferta de hacer una oración. Para alguien que era conocido como una persona carismática y charlatana, Gary sorprendentemente no hizo ninguna declaración final antes de su ejecución. A la edad de 66 años, Gary fue ejecutado mediante inyección letal en la Prisión de Diagnóstico y Clasificación de Georgia, en Jackson, Georgia. El estado de Georgia utiliza la prisión como centro de ejecución y como museo en el que se exponen obietos relacionados con la historia de la pena capital en el estado. Se desconoce qué ocurrió con el cadáver de Gary, pero es posible que fuera enterrado en una tumba sin nombre o que su cuerpo fuera incinerado. Gary Gilmore Gary Gilmore se dedicó a la delincuencia desde muy joven y fue detenido por primera vez a los 14 años. En 1964 fue condenado a 15 años de prisión por agresión y robo a mano armada. Fue puesto en libertad condicional en abril de 1976, tras lo cual se fue a vivir con su primo en Provo, Utah. Allí intentó aceptar trabajos legales en dos ocasiones, pero fracasó en cada una de ellas. Frustrado, Gilmore volvió a sus tendencias violentas. Robar y beber. En julio de 1976, pocos meses después de salir en libertad condicional, Gilmore pasó de ser un delincuente común a un asesino. El 19 de julio, Gary Gilmore entró en una gasolinera de Orem, Utah. Robó. Pero antes de irse, disparó mortalmente a Max Jensen, un empleado de la gasolinera. Como si matar a un hombre no fuera suficiente. Al día siguiente, Gilmore robó en un motel de Provo. Pero no se fue sin disparar al gerente del motel, Ben Bushnell. La esposa de Bushnell había presenciado el encuentro y vio a Gilmore salir del local con su caja de dinero. Gilmore se disparó accidentalmente en la mano derecha mientras intentaba esconder el arma homicida en unos arbustos. Cuando regresó a un taller donde había dejado su camión para que lo repararan antes de ir a robar al motel, el dueño del taller se dio cuenta de que le sangraba la mano. Cuando se marchó, el dueño del garaje llamó a la policía y les dio su número de matrícula. Gilmore fue detenido gracias a la ayuda de su prima Brenda, que alertó a la policía una vez que él la llamó para que le ayudara con vendas y analgésicos para su herida. El juicio de Gilmore comenzó en octubre de 1976 y duró solo dos días. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. La respuesta de Gilmore a la sentencia de muerte fue muy inverosímil y llamó la atención de los medios de comunicación. Aceptó la sentencia y no hizo ningún esfuerzo por apelar la pena capital que se le había impuesto. Esta respuesta fue chocante y dejó a mucha gente preguntándose por qué había decidido aceptar un castigo tan severo. ¿Estaba realmente arrepentido? ¿O creía que la muerte era la única forma de poner fin a su sufrimiento? Durante su estancia en el corredor de la muerte, Gary Gilmore vivió una vida de aislamiento y monotonía, como es habitual en los condenados a muerte. Sin embargo, había algo en Gilmore que llamaba la atención. Parecía que estaba ansioso por morir. La ejecución de Gilmore se retrasó varias veces y él reaccionó declarándose en huelga de hambre para protestar por los retrasos. Demostró su voluntad de morir cuando escribió una carta a su madre pidiéndole que dejara de intentar apelar en su nombre. Entre noviembre y diciembre de ese año, Gilmore intentó suicidarse dos veces, pero fue detenido justo a tiempo. En Utah, solo había dos métodos de ejecución, la horca y el pelotón de fusilamiento. Gilmore optó por el pelotón de fusilamiento porque pensaba que el ahorcamiento podía salir mal. La víspera de su ejecución, el 17 de enero de 1977, Gilmore pidió una última cena sencilla, a base de filete, patatas, leche y café, pero solo tomó leche y café. La mañana de la ejecución lo llevaron a la cámara de ejecución, donde lo ataron a una silla. Detrás de él, había sacos de arena que atraparían las balas. Su aceptación de la pena de muerte no fue lo único que hizo destacar a Gilmore. Su elección de las últimas palabras también le hizo famoso. Cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, Gilmore simplemente dijo, hagámoslo. Tras su ejecución, el cuerpo de Gilmore no fue enterrado inmediatamente. Aunque fue un criminal durante la mayor parte de su vida, hizo una última buena obra antes de morir. Pidió que se donaran algunos de sus órganos a quienes los necesitaran. Tras confirmarse su muerte, se extrajeron las córneas de Gilmore y se enviaron al centro médico de la Universidad de Utah. Y en 24 horas, dos personas las habían recibido. Tras una autopsia realizada ese mismo día, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas se esparcieron desde un avión. David Mason David Mason pasó de delitos menores, como el robo y la prostitución, a aterrorizar a la ciudad de Oakland, California, entre marzo y diciembre de 1980, matando al menos a cuatro ancianos en sus casas. En enero de 1981, Mason se vio envuelto en una persecución en coche con la policía y pudo escapar, pero abandonó el coche. Las autoridades utilizaron la información obtenida del coche para localizar su casa. En la casa, pudieron hablar con la madre y el hermano de Mason. Ambos les entregaron una cinta de vídeo grabada por el propio Mason. En el vídeo, Mason confesaba todos sus crímenes, describiéndolos con todo detalle. Había dejado el vídeo a su familia por si le ocurría algo. Basándose en las confesiones de Mason, se emitió una orden de arresto contra él y el 4 de febrero de 1981, cuando la policía llegó al Holiday Inn, donde se alojaba, no ofreció resistencia y fue detenido sin incidentes. Mason confesó todos sus crímenes, pero añadió otro asesinato a la lista que ya tenían las fuerzas del orden. Confesó haber matado a su amante, Robert Groff, porque durante una discusión, Groff admitió haber infectado intencionadamente a Mason con herpes. Antes de su juicio, Mason estuvo recluido en la cárcel del condado de Alameda, donde él y un compañero se asociaron para asesinar a otro recluso. Al comienzo de su juicio, en 1983, Mason se declaró inocente de todos los cargos que se le imputaban. Mason fue declarado culpable de los cinco asesinatos. En énero de 1984, Mason fue condenado a muerte. Fue trasladado a la prisión estatal de San Quintín, donde permaneció hasta la ejecución. Con el tiempo, Mason se enamoró de una mujer llamada Charlene y se casó con ella mientras estaba en el corredor de la muerte. Con el paso del tiempo, el criminal convicto y marido se sinceró sobre su culpabilidad, admitió todos sus crímenes y mostró un gran remordimiento por el mal que había hecho. Mason mostró remordimiento, pero nadie supo el alcance del mismo hasta junio de 1993, cuando retiró voluntariamente una apelación que su abogado había preparado. Si hubiera dejado que la apelación siguiera adelante, podría haber conseguido un nuevo juicio que anulara su condena a muerte. Pero Mason no quiso aprovechar esa oportunidad. Declaró que decidió retirar la apelación porque quería servir de ejemplo a otros criminales para que no siguieran sus pasos. Su fecha de ejecución fue fijada para el 24 de agosto de 1993, a petición suya. Pocas semanas antes de su ejecución, Mason concedió a algunos periodistas una entrevista en la que describió su estancia en el corredor de la muerte. También habló de cómo comprendía el dolor que había causado a las familias de sus víctimas y de cómo estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos. Aunque Mason recibió más de 200 cartas de personas rogandole que reconsiderara la apelación, su decisión estaba tomada. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, Mason decidió pasar su último día en la tierra con su familia. Cuando le preguntaron por su última comida, se negó a pedir nada. Pidió que le sirvieran a él y a su familia la misma comida que a los presos. En sus últimas horas, Mason pidió tener acceso ilimitado al teléfono. Decidió no hablar con un sacerdote y su última petición fue un vaso de agua helada. Mason fue ejecutado en una cámara de gas el 24 de agosto de 1993. Al entrar en la cámara, los funcionarios le hicieron saber que tenía la posibilidad de retrasar la ejecución con sólo decir que quería apelar su sentencia. Este consejo cayó en saco roto porque Mason había decidido su propio destino y eligió morir. Cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras Mason dijo al alcaide que no tenía ninguna. David Mason fue el último recluso ejecutado de esta forma en California. No se sabe mucho sobre el destino final de los restos de Mason, sin embargo, al igual que otros condenados a muerte, es posible que su cuerpo fuera incinerado o enterrado en una tumba sin nombre. Wesley Allen Dodd El rastro de delitos sexuales de Wesley Dodd comenzó cuando sólo tenía 13 años y duró una década hasta que se convirtió en asesino. De adolescente, se ofrecía a cuidar a los niños de sus vecinos con el motivo oculto de abusar de ellos cuando sus padres no estaban. A lo largo de 15 años, Dodd abusó sexualmente de más de 50 niños. Su Waterloo llegó en noviembre de 1989 cuando fue detenido por intentar secuestrar a un niño en un cine de Washington. Las investigaciones posteriores del caso llevaron a la policía a descubrir la profundidad de los perversos deseos de Dodd y hasta dónde había llegado para satisfacerlos. Resultó que Dodd era responsable del asesinato de tres niños en Vancouver, ese mismo año. En el transcurso de una investigación de tres días, Dodd confesó finalmente haber matado a los tres niños. Con su confesión, la policía obtuvo y una orden para registrar su casa y el registro arrolló los resultados más extraños. Los investigadores encontraron recortes de periódico de sus crímenes en un álbum de recortes, un maletín con la ropa interior de sus víctimas y un álbum de fotos con imágenes de distintos niños de los que había abusado. Lo peor que se encontró en su casa fue su diario donde detalaba explícitamente todos los asesinatos como los había cometido y como planeaba cometer más. Con estas nuevas pruebas, Dodd fue acusado de asesinato con agravantes en primer grado e intento de secuestro. Se declaró culpable de todos los cargos y fue condenado a muerte en 1990. Tras la sentencia, Dodd tuvo la oportunidad de elegir entre la inyección letal y la horca y eligió la horca porque fue exactamente así como mató a su última víctima. Tras ser condenado a muerte, Dodd no hizo ningún esfuerzo por apelar su caso o la sentencia. Más bien afirmó que sería mejor para el mundo que lo ejecutaran porque no podía rehabilitarse. Para empeorar las cosas, Dodd declaró que, si tenía la oportunidad, seguiría agrediendo y matando niños y que disfrutaría con ello. Sus declaraciones fueron una escalofriante revelación del hombre que era, un hombre que estaba más allá de la redención. Y aunque algunos cuestionaron los motivos que le habían llevado a confesar algo tan escandaloso, estaba claro que quería ser ejecutado. Para Dodd, la muerte parecía ser la única forma de acabar con la culpa y el dolor que sentía. Mientras esperaba su ejecución, Dodd utilizó su tiempo para difundir información sobre la pedofilia. Concedió entrevistas a periodistas, apareció en programas de televisión y habló en general a cualquiera que quisiera escucharle. Mientras seguía abogando por su ejecución, Dodd escribió un folleto de autodefensa para niños en el que daba consejos sobre cómo mantenerse a salvo de hombres pedófilos como él. Finalmente, Wesley Dodd fue ejecutado en la jorca el 5 de enero de 1993. Para su última comida, pidió salmón a la parrila y patatás fritas. Su ejecución tuvo lugar en una jorca cubierta en la penitenciaría estatal de Washington en Walla Walla. La ejecución fue presenciada por personal local y regional, familiares de las víctimas y funcionarios de prisiones. Las últimas palabras de Dodd fueron «Una vez alguien me preguntó, no recuerdo quién, si había alguna forma de detener a los delincuentes sexuales. Dije que no. Me equivoqué. Me equivoqué cuando dije que no había esperanza ni paz. Hay esperanza. Hay paz. Encontré ambas cosas en el Señor, Jesucristo. Mirad al Señor y encontraréis la paz». Dodd fue la primera persona ejecutada en la orca en Estados Unidos en más de 30 años. Una vez que le pusieron la soga al cuello, un silencio ensordecedor envolvió el lugar. En cuanto el verdugo tiró de la palanca, la vida de Dodd se acabó en cuestión de segundos. Inmediatamente después de confirmarse su muerte, el cuerpo de Dodd fue trasladado a Seattle, donde se le practicó una autopsia. Tras la autopsia, el cuerpo fue incinerado y sus cenizas se entregaron a su familia. A lo largo de los años, los condenados a muerte se han comportado de forma diferente en sus últimas horas. Algunos siguen luchando hasta el final, otros aceptan su destino en paz, mientras que otros, como Wesley Dodd, piden una ejecución rápida. Sin embargo, no hay forma de saber cómo alguien elegiría pasar sus últimas horas en la Tierra. Vea el siguiente vídeo para conocer las experiencias de los condenados a muerte entre rejas.